De las cartas del Padre Pío, 13 de noviembre. Ten siempre ante los ojos de la mente, como prototipo y modelo, la modestia divina del Maestro. Modestia de Jesucristo que el apóstol, en palabras a los corintios, coloca al mismo nivel que la mansedumbre, que fue una de sus virtudes más queridas y casi su virtud característica. Yo, Pablo, os exhorto por la mansedumbre y por la modestia de Cristo, y a la luz de un modelo tan perfecto, reforma todas tus acciones externas, que son el espejo fiel que manifiesta las inclinaciones en tu interior. No olvides nunca, oh Anita, a este divino modelo. Imagínate que contemplas cierta amable majestad en su presencia, cierta grata autoridad en su hablar, cierta agradable postura en su andar, en su mirar, en su hablar, en su dialogar, cierta dulce serenidad en el rostro. Imagínate el semblante de aquel rostro tan sereno y tan dulce con el que atraía hacia sí las multitudes, las sacaba de las ciudades y de los poblados, llevándolas a los montes, a los bosques, a lugares solitarios y a las playas desiertas del mar, olvidándose incluso de comer, de beber y de sus obligaciones domésticas. Sí, procuremos copiar en nosotros, en cuanto nos es posible, acciones tan modestas y tan decorosas. Esforcémonos, en cuanto es posible, por asemejarnos a Él en el tiempo, para ser después más perfectos y más semejantes a Él por toda la eternidad en la Jerusalén celestial. Gracias por ver el video.